lateral, lo hacen rápido, bota bien para Espínola, ahí está Espínola con Batallini habilitado de última raya, va al centro, va Benítez de cabeza ¡Gol! 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 ¡De Colón, Sabanero! El paraguayo Jorge Benítez lateral, rápidamente realizado por bota, invirtió un gol bota sacó con las manos, recibió espínola, se le alcanzó a Batallini este casi en la última línea desde la derecha colocó el centro excelentemente tirado para que Benítez salte y en soledad definiera con su cabeza acomodando la pelota lejos del arquero Durso al palo derecho a los 13 minutos que te pareces a valer el negro gana por el paraguayo un cabezazo de la galera Jorge Benítez lo hizo Jolón 1 Jorge Benítez el conejo y gol un gol con el premio para estar metido en el partido viendo lo que está pasando, Bota no perdió tiempo, agarró la pelota rápido en el lateral sacó él, no, que va a venir Espínola, se la doy yo a él él vio que estaba Batallín y el paraguayo se la dejó a él y vino al centro desde la derecha a la cabeza de Benítez llamativamente solo, libre saltó, gran gesto técnico le cambió el palo a Durso que quedó entregado haciendo lo que podía y Colón en la primera situación en serio ya pega primero